¡Gloria a Dios! ¡Y a su pueblo! ¡Aleluya! Así como estamos declarando victoria ¡Que victoria! ¡Ganó la victoria! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es el Señor! ¿Cuántos saben que la pastora Victoria fue un ejemplo de una adoradora? ¡Aleluya! Una adoradora en espíritu y en verdad Donde a mi vida fue un gran ejemplo Que siguió adorando y adorando y adorando y adorando Y ella decía no importa lo que pase Yo siempre voy a estar adorando Y ella dijo Yo quiero que todo el pueblo adore conmigo Y yo le invito en esta noche Así como ha dicho el pastor Esta noche es para celebrar a Jesús Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Con mis manos Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Señor Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Si no eres sobre ti Llenando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Salvando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Ahora levanta tus manos y dale las gracias Te adoramos Señor Te adoramos Señor Por lo que estás haciendo aquí Por lo que estás haciendo aquí Te adoramos Señor Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Si no eres aquí Llenando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Decláralo Cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Una vez más En esta calle 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 Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Están dando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y su gloria está aquí Victoria Escribel Nació En octubre 7 De 1965 En Guatemala Centroamérica Hija de José Luis Esquivel Y Juana Francisca Esquino Victoria emigró a los Estados Unidos De Norteamérica En el año de 1981 Con la ayuda de su hermana mayor Soyla Varillas Y su esposo Mario Varillas En el año de 1987 Siendo miembra de la iglesia Juan 316 En la ciudad de Burbank, California Conoció a un joven De nombre Ricardo Rivera Quien le propuso noviazgo De quien aceptó ser novia Desde la fecha De febrero 13 De 1987 Y anduvieron de novios Por dos años En febrero de En febrero 18 Del año de 1989 Contrajeron matrimonio Procreando dos hijas Vicky la mayor Y Bianca la menor En el año de 2002 Dios los llamó Al ministerio pastoral Y decidieron moverse A la ciudad de Sacramento Y comenzaron La obra Que se conoce Como hermanos Unidos En Cristo En febrero 10 Del 2002 Nació la iglesia Acá en la ciudad De Sacramento Siendo ella La dirigente De la alabanza Victoria fue conocida Y es más Si hay algo Que a mi me ha impactado Déjenme hacer un paréntesis Es que Victoria Siempre fue una adoradora Si hay una palabra En como describirla Una sola palabra Yo creo que la mejor palabra Sería adoradora Yo fui director Del ministerio de alabanza De hermanos unidos en Cristo De la iglesia de Burbank La cual pastorea El pastor Luis Benítez Quien es mi hermano Y una de las cosas Que siempre admiré De Victoria Es eso Siempre fue Una adoradora Aún en el hospital Días antes de morir Victoria fue Una adoradora La biografía Sigue diciendo De esta forma En septiembre 12 Del 2012 La pastora Victoria Rivera Comenzó una batalla Contra la enfermedad Del cáncer El cáncer Esta enfermedad De su muerte De su muerte En febrero 9 Del 2013 A las 8.15pm Pastora Victoria Rivera Fue llamada Para estar Con el Señor Yo recuerdo Yo recuerdo Edificando con Cristo Edificando con Cristo También que la pastora Que la pastora Victoria Fue la que estuvo Al frente Gloria a Dios Y fue un programa De mucho éxito Y podría pasar Toda la noche Amado hermano Hablando De victoria Pero en este momento No solamente De hablar De victoria Sino que Darle la honra Al que se merece Toda la honra Y la gloria Aleluya Aunque Dios dice Hay que honrar A los que le honran Y yo creo que Por eso Nos hemos congregado Todos En esta noche Para honrar El legado Que Victoria Ha dejado Ha dejado Aún En los últimos días Ella siempre Estaba Inyectando Fortaleza Ella siempre Estaba inyectando Fortaleza Que aún Con su dolor Amado hermano Pero ella siempre Estaba Declarando Victoria Como usted Y yo En esta noche Nos hemos reunido Para hacerlo En su nombre Oh Que bueno es el Señor Aleluya Le doy muchas gracias A Dios Por haber conocido A la pastora Y de parte De todas las damas De la iglesia Hermanos Unidos En Cristo La pastora Victoria Rivera Ha sido Ha sido una mujer Una gran líder Que nos ha inspirado A muchas A seguir adelante No importando Las pruebas Ni las luchas Que estemos pasando Ella ha sido una mujer Que siempre No importando Que estemos pasando Nosotros Nos levanta las manos Y siempre nos dice Tú puedes No te rindas Siempre nos decía Entrega tu dolor Al Señor Él te contestará Tus oraciones Ella fue Una gran líder Gran modelo Para cada una De nosotros Que más Podríamos pedirle Al Señor Señor Gracias Porque nos dice Una gran madre Espiritual Ella dedicó Su vida A hablar Del Señor Y a inspirar A muchas mujeres Ella siempre Estaba con una Gran sonrisa Y ella siempre No importando Lo que usted Estaba pasando Ella tenía Una energía Muy positiva Que ella La levantaba Le levantaba Su espíritu Porque nunca Me olvidaré Cuando yo estaba Parada Enfrente de la La caja Cuando murió Mi esposo Hace 10 10 meses Que cuando ellos Llegaron al funeral Que ella llegó Y me levantó Mis manos Y empezó A cantar Y me dijo Ya no habrá Más llanto Ya no habrá Dolor Alaba a Dios Yo alaba a Dios Y le doy gracias Porque ella Me enseñó Cómo ser Muy fuerte Igualmente A todas las hermanas Nos ha enseñado Mucho Siempre hay un principio Todos nacemos Con una visión Con un propósito Algunos conviene Algunos con mal Pero siempre Dios Tiene el propósito Cuando todos vamos A morir hermanos Pero hay una cosa Que no todos Moremos Algunos Algunos Moremos Pero vivemos En Cristo En Cristo Y esta es la bendición Esa es la gran bendición Que Dios nos ha regalado Para los que creen Podemos vivir Aunque estemos muertos Dice el Señor Viviremos Traigo una escritura Traigo una escritura Quiero leer nomás Es un versículo Rápido Y en este momento También quiero Quiero darle las gracias A Dios Por darme el privilegio En este momento De poder honrar De poderle decir Gracias papá Porque estoy seguro Yo de que mi pastora Mi madre espiritual Mi amiga Mi mejor consejera Ahorita está con papá Una seguridad Y ella En sus últimos momentos Que estaba en el hospital Me tocó verla Y ella Ella me dio fortaleza Me dio palabra Siempre ella daba Palabra viva Palabra de ánimo Palabra siempre Recuerdo yo que me dijo Que todo lo que pasara Pasara lo que pasara Que no me desanimara Que siempre yo Alabara a Dios Que yo le danzara a Dios Y me gozara en Dios Y ese día Yo recuerdo que Ella Ella siempre estuvo cantando Siempre estuvo alabando a Dios Siempre dijo Den grito de júbilo Y en esta noche Quiero Quiero conceder esa petición Que cuando dijo Cuando Ella cerrara sus ojos Diéramos grito de júbilo Pero de alegría Porque ella está con el Señor En este momento Pongámonos de pie hermanos Para Para ese momento Dar grito de júbilo Porque ella está Con el Señor Ahorita está en el mejor lugar Ella no sufre más Ella no tiene más dolor Ella está En las manos del Señor Amén Dáselo fuerte al Señor Dale fuerte ese aplauso A nuestro Rey Porque Él en este momento Ha coronado a su hija Todos lo sabemos Que Él es el único Que nos ha recibido Y en este momento Vamos a dar el grito de júbilo Y varones también El grito de guerra también Porque estamos en victoria Aleluya Aleluya Gloria a Dios A pastora A pastora A pastora To many of us To the church Hoving us From this church Living out loud She was a great mom She was a great Spiritual mom Even though she'd come And pull her ears Once in a while But she always Pulled her ears At the right time We'd go to her Or at least I could go to her She'd give me The right advice I remember her Being up here Always being A worshiper of God Always being A worshiper of God And that's how She wanted The youth to be She wanted the youth To be The new generation That gets up For God She wanted the youth To get up To be the new generation For God So I know All the youth From this church Are going to miss her I'm going to miss her But she's always Going to live in her hearts She left me Something very special She left me My future wife Bianca She left me And she left me With some new uncles And also I have My own father Spiritual father Ricardo de Rivera You know Which he's a great Man of God Just like his wife His wife Was an amazing Woman of God I never saw her Unhappy And one of the special Things about her She was never unfair She treated me The same Like everybody else Even though I was going to be Her future son-in-law She didn't treat me Special She didn't treat me Any better She still pulled my ears Like everybody else I still remember Her smiles One of the last things She told me Was she loved me And I told her I love you too Pastor I'm always going to Have you in my heart Thank you God For Pastor No hay palabras suficientes Para expresar lo que He pasado En estos últimos días Mis emociones brincan De feliz a triste Y de triste a feliz Mi mami fue Una luchadora Una guerrera Hasta el fin de su día Ella nunca se puso Contra Dios Cuando pasaba tiempos De dolor Y sufrimiento Ella siempre adoraba Y alababa a Dios Creo que Eso fue lo que Me ha ayudado a mí No me siento Enojada con Dios Porque mi mamá Amaba a Dios Y yo quiero ser Como ella Y sin Dios En mi vida No pudiera ser Como ella fue Solo tengo Buenas memorias De mi mamá Me acuerdo que Ella siempre Me aconsejaba De amar a todos Y siempre ser feliz Yo no lloro Porque me siento mal Pero porque La voy a extrañar mucho Ella cantaba Todos los días No había día En que mi mamá No levantaba su voz Para cantarle a Dios Me acuerdo Escuchar su voz Por la mañana Siempre la levantaba Siempre se levantaba A orar Y yo podía escuchar Sus oraciones Desde mi cuarto Mi mamá Y por la mañana Y por la mañana He has allowed This to happen Pero I also Have stopped Trying to understand Because God's ways Are mysterious And I may never Understand why All I know Is that I have To keep living And I want To live Like my mom Did With no regrets And like If it were The last day Cuando abracé El cuerpo De mi mamá Por última vez Traté De imaginar A mi mamá Quería escuchar Su voz Por una vez más Y no sé Si fue Mi No sé Si fue Mi imaginación O si fue Una visión Regalada Pero pude Ver a mi mamá En el cielo Y pude Hablar con ella Le pedí Con lágrimas De mis ojos Que le pidiera A Dios Que la dejara Regresar Pero ella Me dijo Que no Me dijo Que ella Ya no Quería Regresar Me enojé Un poco De verla Porque estaba Tan feliz Y sorriente Y estaba Deprisa Le pregunté Mami Ya no quieres Estar con nosotros Y ella Con mucha Prisa Me dijo Ustedes Van a estar Bien Los veremos Pronto Pero yo Ya no Quiero Regresar Estoy Feliz Aquí Y es Y es ahí Donde Entendí Que ella Estaba Deprisa Para conocer A Dios Ella Lo quería Ver Y entendí Que ella Amaba A Dios Más que A mí Más que Mi hermana Y más que Mi papá Y fue Y fue Difícil Aceptarlo Pero Así Tiene Que Hacer Extrañaré A mi Mamá Y sé Que Muchas Cosas En Mi Alrededor Me Van a Hacer Recordarla I Am Long Ways From Being Like You But I Know How To Get There And That Is By Loving God More Than Anything And More Than Anyone Tell God To Be Patient With Us And To Give Us Strength Por Último Muchos Me Han Dicho Que Tengo Que Ser Fuerte Y Yo Sé Pero Quiero Que Entiendan Que Es Bien Ser Debil It's Okay To Mourn Because God Said Blessed Are Those That Mourn For They Shall Be Comforted Cuando Somos Débiles Cuando Dios Nos Quiere Demostrar Su Gloria Cuando Soy Débil Dios Es Fuerte Glorien Dios Si son Momentos Que Hay Muchos Sentimientos Encontrados I'm not going to tell you how good she was because you guys all know that Amen I wouldn't just stand up here for any reason because I barely even do it before but I feel like I have to because she would have been really proud of me all I have to say is that I was blessed with such a great mom I was blessed with such a great friend I can remember she would always be up sometimes late and we would just talk and those were just the best times because we would be like friends and we would just laugh and sometimes my dad would tell us to go to sleep but you know you have to be your mommy's girl and I can remember every day that I would come from work she would always be there she would always a smile on just to see my face she would always bless me whenever I went out the door too and just like moms are always so picky but she would never let me just say I love you mom she would always have to hear me say I had to be in Spanish too and I think about the time that I didn't get to spend with her on this planet I'm just going to think about the time that I did get to spend with her which were 21 almost wonderful years I'm never going to forget them and and know she's going to be there every step of the way from my wedding to meeting my kids too but she's always going to be in my heart and I just thank everyone and my family for being there you guys have been such a great support and my dad my sister at least everybody I'm just I feel so blessed I don't know how I could ever 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 be prepared for this but if it wasn't for God I wouldn't be standing right here so I just say I love you mom and thank you for everything we have also someone who is very special and is a family of them and was the responsible as said the pastor Gloria Jesus of being able to this treasure de poder le dar la victoria siempre le decía ahí está la victoria le voy a hacer pasar al pastor es buen recino gracias gloria a dios ha sido una aventura maravillosa conocer a victoria y en el caso mío tan especial porque soy parte de la familia tanto la familia natural como lo espiritual victoria ribera pastora madre esposa hija hermana amiga sierva de dios mujer ejemplar valiente virtuosa ungida predicadora maestra del bien y 100 calificaciones más no alcanzarían para describirla a ella pastor toby daba esta parte nació en 1965 en un pequeño poblado del oriente guatemalteco en donde en este mismo momento están teniendo un culto glorioso de gratitud a dios por la vida de la pastora victoria ribera allá están ellos celebrando celebrando una persona que ha puesto muy en ardo el nombre de ese pequeño poblado porque salió de ahí una estrella que brilló tan fuerte tan gloriosa es la menor ella fue la menor de las hijas de don José Luis Esquivel y doña Juanita Espino de Esquivel tuvo una niñez muy especial bendecida gracias al cariño y amor de sus padres sus hermanas y sus hermanos don José Luis o como nosotros lo conocemos tío Chepe Luis de quien ella dijo con sus propios labios que lo quiere mucho porque fue un padre bueno y amoroso doña Juanita una mujer de especial carácter bondadosa su naturaleza consentidora dulce cariñosa alegre un amor de mujer que seguramente marcó la vida de todos sus hijos e hijas porque tenía una manera incomparable de amar de querer siempre buena siempre ayudando y ella fue el principio de esas bendiciones en la vida de Victoria sus hermanas mayores wow que podemos recordar fueron siempre un ejemplo admirable de amor y esfuerzo empezando por Soyla la mayor quien ha sido la bendición de toda la familia inteligente sabia capaz de abrir camino para los demás cuánto la quiso cuánto la quiere Amparito de igual manera dulce cariñosa esforzada una hermana ideal protectora y generosa cuánto la quiere cuánto la quiso y la tercera Melba oh ustedes no la conocieron yo sí incomparable dulce su temperamento una hermana ideal generosa linda como lo son todas las esquiveles y entre ellas la menor la que la que la que estaba un poco más adelante de ella fue Carmen Camencha fue la que compartió los años de la niñez con ella porque es apenas un par de años mayor que ella ella fue la cómplice de travesuras la que siempre le cubría y con la que siempre colaboraba y Victoria siempre tenía en quien apoyarse y quien hiciera el oficio para que ella pudiera irse a jugar eso fue Camencha y estas fueron sus hermanas que la consintieron siempre Victoria las amó y las ama desde el cielo porque gracias a ellas su vida fue especialmente bendecida y luego vienen sus hermanos el primero Carlos con ella muy cariñoso y solidario como todo hermano varón protector y muy querida querido por ella gracias Carlos José Luis bueno José Luis el inmediato hermano menor con él la relación fue de compartir travesuras salir al campo al río o simplemente las más cotidianas de las actividades y creo que alguna vez José Luis recibió uno que otro grito de victoria o cuando se enojaba lo aruñaba lo aruñaba y lo castigaba o lo corría por todo el patio eso fue José Luis y luego el último Juanito el más pequeño al igual que José Luis tiene memoria de aquellos primeros años de vida en el campo las carrereadas que le daba victoria y nunca lo alcanzaba por travieso y ese fue el privilegio de todos ellos de poder bendecir poder compartir con ella yo creo que fue muy feliz ella nunca hubiera cambiado a ninguno de ellos los quería tanto a todos cuando victoria viajó a los Estados Unidos llegó al hogar de su hermana Soila y su amado esposo don Mario Barías y don Mario más que un cuñado un ángel de Dios que ha sido para toda la familia un bastión de fuerza consejo solidaridad una puerta de entrada a las bendiciones cuanto cuanto lo quiso cuanto lo quiere cuanto lo apreciaba a don Mario el cuñado más querido y estimado hasta el último momento como siempre colaborador ayudando en 1986 victoria llega a la iglesia hermanos unidos en Cristo de Burbank California bajo el liderazgo del pastor Luis Benítez a quien ella siempre admiró y amó y quien la inspiró con sus poderosas prédicas victoria siempre se dio con una entrega total a Dios y a su obra su fe su devoción fueron desde el principio y hasta el último momento de su vida un asunto total y en 1989 se casó con el amor de su vida el hombre que habría de dedicar su vida a quererla y cuidarla la persona que la llenó de abrazos y besos como muy pocos esposos Ricardo Rivera enamorado perennemente de ella y gracias a esa unión nacieron sus dos princesas Vicky y Bianca las nenas que le robaron el corazón desde el primer día que llegaron para llenarla de alegría y promesas cuánto las ama cuánta las valora y atesora dos preciosas que llevan en su corazón la bendición de ser sus hijas el amor de su vida se multiplicó para recibir en su corazón a su hijo slash yerno Iván Rangel esposo de Vicky y quien la bendijo dándole la nietecita preciosa Sophie a quien a quien no soltaba un momento a quien amó a quien quiso le dio mil besos hasta el último momento y luego Luis Luis Rangel a quien le concedió la mano de su hija Bianca y le dijo te amo quien será muy pronto el esposo de ella Victoria y Ricardo creyeron en Dios de tal manera que sus vidas se convirtieron en un canal de bendición para todos los que tuvieron el honor de conocerles y compartir el camino del evangelio con ellos gracias a Dios por todos los que la valoraron y creyeron importante compartir con ella y quererla su amistad y compañerismo no tiene definición una mujer leal solidaria que nunca le dio la espalda a nadie que quiso con todo el corazón a todos entre sus muchas amigas pastoras contó incondicionalmente con dos Leti Serrano de la iglesia Cielos Abiertos en Simi Valley y Mary Recinos de la iglesia Ciudad en Lo Alto en Santa Clarita las dos comadres comadres queridas pastoras se entendían cooperaban se querían y sus amadas hermanas y hermanos miembros de la iglesia hermanos unidos en Cristo de Sacramento California fueron como hijos como hijas amadas hijos consentidos hasta el último respiro ella pensó en ellos y los bendijo Victoria Esquivel Rivera alegre entusiasta fiel leal adoradora ella está en el cielo gozando en la presencia del Rey de Reyes y Señor de señores el amado de su corazón que Dios le siga bendiciendo el Espíritu Santo se está paseando de una forma poderosa amén gloria a Jesús que bueno es el Señor por eso porque estamos cantando Victoria también tenemos palabras del pastor local pastor Patrick pastor 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 yes man aplausos 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 you finally have me right where you want me don't you Ricardo al fin me tienes donde me quieres no Ricardo the only non-spanish speaker in the room el único que no habla español en este cuarto lo siento por no saber este idioma tan hermoso there was so much this week my brother that I've been thinking about about the years that we've been partnering together for the cause of Jesus Christ había tanto en esta semana que yo estaba pensando hermano del tiempo que hemos estado como compañeros unidos para la causa de Cristo I I've told quite often how you and I met y siempre me acuerdo como yo usted y yo nos conocimos but meeting your wife was something else pero conocer a su esposa era algo especial you were at the other location estaba en otra localación cuando yo fui a visitar and I made the mistake of coming on time hice el error de llegar a tiempo there was only one person in the room Victoria she was at the front praying and praising estaba en frente orando y alabando and it's there that I this woman was different y allí fue en donde yo miré esta mujer muy diferente as I got to know Pastor Ricardo como yo conocí más al Pastor Ricardo we would joke around and have a good time jugábamos y teníamos buen tiempo and when we have when we would eat lunch together y cuando teníamos lunch juntos I would make him pay yo hacía que él pagara but Victoria no Victoria 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 was like a daughter of the Most High God pero Victoria no Victoria era como una hija del Dios Altísimo I'm afraid I didn't joke with her much because every time I came into her presence I felt that I should bow no jugaba yo tanto con ella porque sentía cuando llegaba donde la presencia de ella yo debía hacer así she would look at me and I would say in my broken Spanish God bless you me miraba y yo decía en mi español quebrado Dios te bendiga and she would just smile and shake her head at me y ella sonría y hacía así con su cabeza and then she would hug me y me abrazaba every time me abrazaba cada vez and you never know what she said to me she would say thank you for being my husband's friend decía gracias por ser amigo de mi esposo thank you for praying for my husband gracias por orar por mi esposo thank you for praying for my my daughters gracias por orar por mis hijas and my grandchild y por mi nieta and those son-in-laws y por mis hijas that was my privilege eso fue mi privilegio over these last oh what eight or nine years now we we eight or nine years we've been together eight ocho we have gone through many different things but one thing has been consistent the love of Jesus Christ and the need to communicate his love to every individual y la necesidad de comunicar su amor a cada individual I have a word from the Lord as I end yo tengo una palabra del Señor como termine it was from he who was known as the weeping prophet Jeremiah era Jeremías el profeta Llorón he prophesized in a time when Israel was at its last legs they were dying they would soon be gone into captivity he even wrote a whole book expressing his grief over it called the book of lamentations and in the middle of that book are these words the Lord's loving kindnesses never cease that word loving kindness there is a very difficult Hebrew word they're not exactly sure how it should be translated into different languages but the best they could come up with is this the Lord's loving loyalty will never cease why? because his compassions will never fail that word compassion means that God is connected with us emotionally he's not up in heaven looking saying oh you poor people he's entering into it himself his compassions never fail why? they are new every morning tomorrow the next day the day after that the month after that the year after that they will be new every morning for you my friend and for your family because great is our God's faithfulness so today we say goodbye to our friend and in heaven y en el cielo siesta celebration thank you gracias como dije el domingo pasado hermana Elida por favor mi predicadora en inglés amen like I said last sunday el día nueve mi esposa pasó a estar con el señor the ninth my wife passed to be with the lord el siguiente día domingo the next day on sunday Dios me permitió el poder compartir la palabra con ustedes y les dije no vengo a presumir fortaleza mía pero si vengo a presumir la fortaleza de Dios no vengo a presumir esa fuerza pero que lindo es poder presumir la fuerza de Dios porque si fuera por mi mismo créeme de que estuviese allí en esa banca llorando y mi esposa no lo hubiese aceptado porque ella le dijo a la congregación cuando yo me vaya con el señor usted lo que tiene que hacer es dar un grito de júbilo porque ella está en un mejor lugar cuando yo llegue al cielo cuando ella llega al cielo cuando yo llegue al cielo le voy a reclamar a ella porque le dije nos vamos a ir juntos y nos vamos a ir los dos juntos como pasitas ese fue siempre nuestro deseo amarla a ella por toda la vida llegar con ella hasta llegar todos arrugaditos pero enamorados el uno del otro con el amor agape yo le dije a ella no tenemos el matrimonio perfecto pero una cosa te digo vivimos el amor perfecto vivimos el amor de Dios y el amor de Dios no te deja ver sus errores sus faltas te deja ver la hermosura que hay en ella toda ella era es y seguirá siendo hermosa he ganado una victoria y seguiré ganando muchas victorias Dios me coronó con una gran victoria mi esposa amada el amor de mi vida siempre estará en mi corazón soy feliz yo no me casé para ser feliz porque ella lo era pero Dios me envió a una gran mujer a una gran amiga a una gran consejera la mayoría de veces ella tenía la razón verdad que si hermanos aunque te cueste aceptarlo así es por eso dicen que la mujer tiene un sexto sentido será el sentido de la decisión siempre la iglesia me ha oído a mi decir Dios es bueno Dios es bueno y el mensaje breve que te traigo esta noche es short message que tengo hoy Dios es bueno ten ánimo be encouraged el ánimo de Dios te permite ver más allá de tus fronteras allows for you to see further than your barriers el libro book of Job has helped me in such a great way without knowing that I would experiment something something that would be so hard pero que el aliento de Dios iba a venir a confort me a decirme no estás solo yo estoy contigo Dios habló a mi vida dándome un mensaje y el mensaje era viendo más allá de lo natural cuando tú ves más allá de lo natural puedes contemplar la belleza de Dios puedes contemplar la voluntad de Dios contemplate on the will of God there are some prayers that God does not answer for it is something irreversible I know many prayed for her servants of God many churches even churches in English but God had a purpose in psalm 138 8 dice y Dios cumplirá su propósito en me el propósito de mi amada esposa en esta tierra ha terminado mi propósito aún sigue y lo vamos a alcanzar y lo vamos a nos ha llamado para cosas grandes Dios trató con la vida de mi esposa al principio de movernos para aquí sentí un llamado tan profundo de parte de Dios y nunca voy a olvidar el momento cuando le dije a mi amado pastor Luis Benitez a quien amo con todo mi corazón en Sacramento necesitan un pastor y él me dijo vamos a ver vivimos alguna vez usted ha pasado tal vez por la Hillsdale y ha visto una iglesita entre blanca y azulita en frente de la Foothill High School ahí comenzamos ahí nació la iglesia hermanos unidos en Cristo pero cuando venimos a ver ese lugar mi corazón se quedó ahí y era confirmación de Dios aunque alguien me dijo aquí nadie ha podido subsistir nunca han podido abrir una obra pero yo le dije ahora si se va a poder porque Dios nos había enviado con una misión aunque me decían ha llegado al sepulcro de los pastores even though they told me you have come to the tomb of pastors el valle de los huesos secos the valley of the dry bones mi respuesta fue pues esos muertos ahora van a comenzar a tener carne para la gloria de dios porque dios no nos trajo para algo pequeño nos trajo para algo grande esta es una iglesia que tiene visión esta es una iglesia que va a grande vamos a expandirnos por todos lados porque dios así lo quiere no hay nuestras fuerzas no hay nuestro razonamiento mas con la fuerza de dios el me ha dicho yo estoy contigo no te voy a desamparar como estuve con moisés yo voy a estar contigo y yo puedo decir yo soy el Josué en quien dios va a cumplir su propósito y seguiré diciendo dios es bueno dios es grande bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos Jehová dio Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito cuando regresamos de ver el lugar llegué al apartamento a Burbank le dije a mi esposa nos movemos para Sacramento cuál fue la respuesta de ella pues te irás solo ve a trabajar por unos tres meses y de ahí envías por nosotros yo no le dije nada fui y doble rodillas delante de aquel que ya me había llamado y el señor no se tardó mucho ella se fue a orar como toda mujer guerrera porque ella si oraba for she prayed Dios tuvo un trato con ella tal vez al escuchar esto muchos de ustedes no puedan comprender yo le dijo a ella tú estás poniendo a tus hijas como excusa sabes que yo te las puedo quitar yo te puedo quitar yo después de eso ella me dijo nos vamos en el trabajo trataron de detenerla dándole un aumento de tres dólares de un solo pero ella dijo no yo me voy y por eso estamos aquí sin conocer a nadie teniendo servicio solamente los cuatro pero Dios era exaltado pero Dios fue exalted sin músicos pero la gloria de Dios caía cuando ella terminaba de alabar al Dios poderoso y precioso yo decía wow que linda estuvo la alabanza los músicos se mandaron y ni micrófono tenían we had not even a microphone esa era mi esposa y that was my wife she knew how to praise God there was a psalm that she enjoyed psalm 145 psalm 145 psalm 145 psalm 145 te bendeciré por siempre alabaré tu nombre grande es el señor y digno de toda alabanza su grandeza es insondable cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas se hablará del esplendor de tu gloria y majestad y yo meditaré en tus obras maravillosas se hablará del poder de tus portentos y yo anunciaré la grandeza de tus obras mire que maravilla amado hermano otro psalmo psalm 34 psalm 34 bendeciré a Jehová cuando tenga la bolsa llena cuando tenga la bolsa llena como dice en todo tiempo at all time esa era mi esposa la mujer idónea la perfect woman la mujer hermano perfecta the perfect woman cuando hablamos de perfección muchas veces nos equivocamos cuando yo hablo de perfección me refiero en su forma linda de parte de Dios de pensar I refer into the precious way de que he thought and would speak Dios es perfect God is perfect Dios me presto a un angel tan hermoso God led me this precious angel to the most precious lady in the world he lent me the first lady of Sacramento I am so proud of her and I enjoyed the way she would talk to me los pellizcones también the way she pinched me not even I escaped but how precious she was and continues to be when she would go into the process to speak to her father to express how marvellous he is to express how marvelous he is I am going to miss her yes I will miss her kisses the way she caressed me the way she punished me or she would make me clean and she would supervise she would say you forgot here and I would say why do you tell me to help you ladies put your husband newlywed train them now she was a woman that had so much detail all that I learned I learned it because of her a family that is so precious I always told the congregation that she was proud of her family they never taught me to hug or to kiss when you greet someone and she taught me this I learned a lot from her and I continue learning for God lent her to me this Monday we will be celebrating 24 years married brother beloved brother I am honest that I wish to be with her but my career continues my race continues in the hospital we had a great time with her we celebrated my birthday the birthday of my beloved sister Soila we had such a precious Christmas 18 will be a great day she's not going to be with me but she will be with her creator with the best there are songs at the beginning when we were dating I gave to her and their music Maranatha a group that is so precious and I listen to them I listen to them I listen to them and they feel my life of great memories for her I am always going to listen to them I would tell her I am so proud of you my baby my beloved my dove my beloved my rose but that's her second name for if you do not know this I am always going to love her for always and forever God taught me how to love her with the perfect love and this is why we have come to hear glorifying God he is worthy to be praised I will bless the Lord at all times his praise will continuously be in my mouth and that is the way that you must be each one of you God is your strength he has you in the strong rock he prepares your hands for the battle he tells you do not fear I will help you and this is why I can tell you without conviction God is good God is good blessed be God forever in the hospital she prayed for me she blessed me she blessed me in such a precious way God gave me that honor to give her to me as my wife the mother of my daughters two precious women angels God used her they are also in the ministry and that is a great pride if we would have obeyed the voice of God believe me brothers we would not be what we are today the people when they would get to the church they would only look and say wow there is no one in here they would not return in one occasion the American pastor from there told me why not begin having your services in your apartment when you have people then you can come here and I said uh-uh on the contrary I asked for one more day seven services went by not one soul would come only us four but God was good and we rejoice so so much like I told you before no musicians nothing nothing everything empty but God would take me to lay my hands upon the drummer there the bass the piano the pianist for they were there and we have always preached with this vision I believe firmly that when we have the conviction of God in our lives we are going to be able to deal with all types of trials I'm going to tell you something that many of you do not know I know what it is like to sleep on the floor to sleep in a room that is very small surrounded with lock boxes but we are happy we lay a little bed right there me my wife and I and we would rest we did not come and someone said here you can have this bed we believed in him and I have always told the Lord you called me Lord you will provide Lord and that's the way it has been these 11 years God has been faithful God has provided for me God has given me daughters the church brethren united in I am so proud of you and you are my pride you I will always proclaim it for that is what you are to need the hand of God continues to be extended for the church new things are coming a move of the Holy Spirit upon this church is coming today the Lord has put us for all sacraments for the glory of God will be greater the glory of God will fill your life will fill your home will fill your marriage wherever you go my father will be with you God is good be encouraged tell your neighbor be encouraged with this I conclude maintain yourselves always united for God has something great for you there is a video that my wife had for all the congregation brethren united in Christ she enjoyed her not to be out there celebrating but she loved to be happy for she was a happy lady and she would transmit that to me when I was a little bit fallen on my face she would lift my hands many times and she would pray for me what beauty I don't know if the video is ready corre video Amén. Quiero decirles que los amo mucho y que siempre estarán en mi corazón. Los llevo conmigo. Disculpen que en los últimos tiempos no los pude ver, no los pude recibir en el hospital. Pero quisiera que me recordaran siempre como esa mujer, esa mujer llena de cosas del Señor, esa mujer que sabe pelear por todo. Así que los amo mucho, recuerden. Somos águilas, vamos para arriba. Creo que el tiempo de esta águila es tiempo de volar, de llegar a su destino donde el amado de amados lo está esperando. Así que los amo mucho, a todos, a todos, a todos. A mis hijos espirituales como Iván, Luis, que son los hierbas que están cuidando mucho la boca. Los amo mucho, a todos, a todos que han apoyado la obra. Los jóvenes, caballeros, damas, ministros de alabanza, servidores, diáconos, maestros. A todos, a todos, a todos los que son parte de la iglesia, hermanos de la iglesia. Mis agradecimientos, mi amor, mi abrazo para todos. Y gracias por todo ese apoyo que siempre me han dado por todas sus oraciones. Así que yo sigo creyendo que Dios sana, que Dios salva, que Dios liberta. Pero sé que Dios también tiene su tiempo para decir cuándo nos va a llevar con Él. Y creo que es el tiempo que me ha tocado a mí. Así que los amo mucho. Y recuerden que hay que estar siempre gozosos, orando sin cesar, dándole gracias a Dios a todas, porque esto es su voluntad. Quiero que me recuerden siempre con esa alegría y ese gozo, esa sonrisa y ese vestido rojo. Así que en este día, dicen, no los quiero llorando, sino celebrar que triunfé y que estoy entrando a un lugar celestial. Así que vístanse todo de rojo y celebren, y ascienden esas velas de alegría, de gozo, esas velas de luz. Que haya siempre luz, no oscuridad. Que siempre haya alegría y no tristeza. Que siempre haya gozo y no dolor. Así que a vestirnos de rojo y a celebrar el triunfo de Cristo. A celebrar que su princesa, su pastora, terminó la carrera y está llegando con su amado y amados. Pues bendigo en el nombre de Jesús. Y Juan sigue adelante, la van a recibir. Sigue adelante, mi hija. Te amo mucho. Y también a mi esposa, que lo amo mucho. Que sigan adelante apoyando el monasterio con todas sus fuerzas. Apoyen este monasterio con todas sus fuerzas. Que trabajen unidos, siempre unidos, unidos. Levantándose las manos el uno al otro, animándose el uno al otro. Que no hagan celos, que no hagan envidias, que no hagan divisiones. Señor, que todo sea armonía, paz y amor. El Señor nos bendiga a todos. Amén. Mi esposa. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando irme Por tiempo a partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro